Caminos largos como la carrera de Rivaldo Derribando los muros que no me paran, no Que no me avalan yo a lo mío, que paso he venido Llenando de sonidos tus putos vacíos, no somos críos Y problemas se vuelven reales, cascabeles de serpientes sonando en la calle El grito de las madres en la puerta esperando Hades Guerras mentales y demás movidas Si ni mirándome a los ojos me confías tus secretos A veces pienso abandonar mi cuerpo, a veces pienso en estar muerto Pero estoy sujeto a esto, como un drogata la chiringa Y solo veo la cara de mi familia Si los días se complican como un juicio contra un policía Y aléctrica suicida yo en sus puntos de mira Y un cosquilleo constante en la tripa Que tus problemas son de risa Y yo a punto de saltar de la cornisa Y si me muero por favor no quiero misas Quiero sonrisas recordándonos que un día fui Eh, que tus problemas son de risa Y yo a punto de saltar de la cornisa Y si me muero por favor no quiero misas Quiero sonrisas recordándonos que un día fui Haz las maletas que esta noche nos vamos de viaje Aunque no nos va a hacer falta el equipaje Paisajes lúgubres llenos de mugre y lágrimas Los gritos mudos de el bosque de las ánimas Y allá abrazar a los que no se despidieron Porque no pudieron, porque este mundo les quedó pequeño Gabriel Rafa 205, volver con mi abuelo A contarle que he incumplido mil promesas Que esta larga espera me tienen ascuas Cada día es una puta lucha contra mis fantasmas Suenan mis alarmas, si me duele el alma Si no tengo calma, si mis crisis me ganan Si me llaman pidiendo que empuñe el arma Y la utilice pa' que vuelen mis palabras Y me despierto pensando que esto no acaba Y me digo lucha un poco más Ahora ha llegado el momento Eh, que tus problemas son de risa Y yo a punto de saltar de la cornisa Y si me muero por favor no quiero risas Quiero sonrisas recordándolo que un día fui